Mira, quiero que haga barrer a todo el mundo, todo el mundo quiero verlo perreando, alcalino, eh, esto se hizo para ti. Hoy en noche neuleo, tiroteo y perreo, bájamele dos picos si no te bajo el dedo, ese móvil tuyo en verde no te la capeo. La IP le gusta como lo di marrone, 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 marrone. La IP le gusta como lo di marrone, 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 marrone. La IP le gusta como lo di marrone, hey, escucha. Ella quiere que yo la azote, la deje rojita con machote, son 500 más 500, te van 30 pa'l cocote, la cadena con lingote. Ten cuidado, no te note, bajala la ronca, ahora están meando por el chote. Esta noche estamos honder, quiero ver brincar a todos esos bomber, me meto dos coronas y yo me siento más stronger. Como yo la jalo, Franky si se tiran tengo el palo, vuelo oscuro, esta noche está así calo. Ven, cógeme este palo, las balas no son chatas, ya son halos, con ninguno de ustedes yo me igualo. Jalo, gualo, 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 con ninguno de ustedes yo me igualo. La cadena se en tu pico, cara de que tú eres un güede rico, veo quien tú eres, no tu pico. Gente se queda en pico, coge el galleta y no le dan más pico, hackeé un cojo y se fue por el pico. Ey, ey, escucha, llego el que la presión mete, le dedico los R estos buletes. Le cargo y que tu motor convete, su mejor no me frete, esta noche voy a gastar billetes. Así que mejor pa'l cara jovete, pa'l cara jovete, pa'l cara jovete, pa'l cara jovete, vete pa'l cara jovete. Vamos a darle otra mano, otra mano. Y me le pego por detrás. P取,取 P取,取,取 ese ruble por detrás. Por detrás. Y me le pego por detrás. Después que la partiste mira le mete Yo pa' bajo tu le sube Ella coso, subele el volumen Esto lo hago pa' que se me curen Yo ahora perreando quiero que me duren Yo pa' bajo tu le sube Ella coso, subele el volumen Esto lo hago pa' que se me curen Tu perreando quiero que me duren Duren Ey Hey, Alcalino, Alca, y berriando quiero que me duren, duren.